muy buena gente bienvenidos estamos en subnautica el día de hoy vamos a equipar la base flotante nuestros cyclops lo vamos a equipar con todo lo necesario para poder salir de excursión para poder hacernos un paseo por el mapa y encontrar todas las partes que nos están faltando en eso vamos a entrar por el río perdido y vamos a pelear contra el leviatán fantasma sin querer es sucedió sin querer ya van a ver que es todo casual pasa así y bueno si te está gustando esta serie por favor si es que sos nuevo también no te olvides de suscribirte a mi canal y si querés ver qué sucede en vivo me puedes seguir también por twitch si me seguís ahí le das a la notificación y estás atento cuando hay directo mayormente es a las 4 o 5 de la tarde de todos los días y así que vamos al vídeo entonces del día de hoy vamos a ir para la base con esta cosa y vamos a equiparle nos vamos a ir investigar por ahí a ver qué hay dónde estaba la base de todo esto donde era que estaba la base no quiero golpearlo para allá como era para cambiar de cámara y allá arriba del mundo nos vamos mandamos derecho nomás vamos para base a ver qué onda por allá en base lo que quería hacer entonces era tenemos que equipar el cyclops quiero ver si les podemos hacer la mejora me parece que te pide cianita a la mejor así que tenemos que bajar en el río perdido para eso pero mientras vamos a ir buscando por el mapa a ver qué encontramos por los alrededores escuchando mucho bicho por alrededor así que vamos a subir más alto hay que salir de las profundidades alguien le pegue por cierto tienen botones nuevos hay para interactuar le puse unos sonidos para que me peguen un julepe cuando esté tranquilo me ven muy tranquilo aprenden los sonidos se me va a pegar un gran despertón uy no me estoy metiendo pero re mal por acá primero vamos a sacarle todo encima de los materiales esta cosa tenemos que guardar los materiales que tenemos acá vamos a empezar desde éste porque tenemos una cantidad de materiales que es una locura me queda un espacio más vamos a guardarlo como era esto bueno 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 esto es ideal mineral pero no sé si no tenemos ni lugar para guardar acá vamos a tener que hacer otra de estas llevamos todo esto acá así acá me gustaría poner un cargador de batería estaría bueno lo que no sé si este consume cargador de batería acá alambre de cobre y kit de cableado eso va a costar un poquito vamos a ponerlo vamos a equiparlo bien vamos a salir así ya vamos sacando el simbol porque vamos a lo que vamos a meter acá dentro si la busco es que la pasa a la oposición de discord dale dale no hay problema no hay problema muchas gracias cargador de selva de energía lo ponemos acá perfecto ahí va bien equipada la base la base flotante acá si me gustó acá tenemos que poner más de este esto ya va ya va va a terminar enseguida mmm no yo creo que estamos bien así qué más mejora me falta de esto este ya lo tengo este ya lo tengo este podría ser tengo el rifle igual este me gustaría pero tengo el rifle igual le voy a poner después que carga los los vehículos qué modo de subsisten es este jaja qué hace host cómo va todo bien acá estamos este es el modo de subsisten subacuático lo presento no esto es subnautica papá si no conoces subnautica no conoces nada mentira ahora vamos a guardarlo este es el single player por cierto tiene para jugar multijugador lo voy a hacer eh para mostrarles nomás después de que terminen un modo historia bueno para dónde quería ir para no tengo la brújula acá por qué no tengo la brújula voy a pegar un palo con esto parme o no para allá no punto tierra en fin vamos para los caminantes e investigamos a ver qué hay en esa zona que por cierto que ahí estaba la brújula mirá sur oeste bueno vamos a vamos para el vamos todo para el sur vamos todo para el sur a ver qué encontramos en el sur me encanta porque podés prender la luz con el pie derecho todo bien todo bien gracias con sueño con sueño uy voy a pegar un porrazo con esto eh necesito repararlo esto por cierto no que cortador la acercó en eso la parte del medio de los imot para para vamos a regresar a ver qué encontramos por acá vos no me lo no te vas a destruir solo queríamos ir para el sur a ver vamos a buscar a ver qué encontramos por esta zona vos sabés que lo escucho no sé dónde pero sé que está por ahí sé que anda por ahí el desgraciado yo estoy buscando partes de algo mirá está lleno de rubí por acá qué onda uy me voy a pegar un julepe acá transmisor de energía se viene susto no sé dónde miércoles estoy acá hay algo pero esto me parece que ya lo tengo me lo llevé repuesto al pescadito vamos a examinar por acá a ver qué hay vamos a revisar por acá a ver qué hay estoy buscando lugares donde puede haber partes uy no este molesto mirá mirá eh toma gato la venía joder qué pasa qué 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 chau uuuh este cargosa vamos a chocarlo tomá vos también esto es pvp loco a ver uy tío estos warper están por todos lados ah mirá la entrada a la zona perdida de estar al río perdido no quería ir por acá pero bueno ya que estamos qué te pasa vos qué te pasa vos qué onda flaco toma uy me re pegó me lo partió todo el submarino para acá no voy a andar con linterna acá voy a andar con el rifle para alguno se me va a bañarse el pillo voy a meter un tiro el río perdido no tenía mi intención no era llegar acá ya ahora pero bueno ya que estamos acá vamos a buscar un poco de níquel o de pasa que está abajo de esa cosa verde me parece o contra las paredes era ver no ese es el ruido del mientras no aparezca el leviatán fantasma estamos todo bien esto no te hacen nada es un tranca pvp con los peces claro están manejados por players es falso eh no se acuerdan que se lo crean no están manejados por players no se acuerdan donde están los minerales de níquel del coso ese y todo eso esto me pega me parece uy si que pega ya le iba a meter un tiro sin querer esto es mineral de níquel bien este me sirve ah nos dice la radio que tenemos una misión vamos a investigar un poco más hasta donde llegue el Seamort por la profundidad uy dios ese es el leviatán fantasma ese no hay que joderlo porque te parte al medio eso si te agarra no no es agresivo pero cuando le pasas por al lado si te morfa puedes bajar abajo de esa cosa verde con submarino si el tema es que no puedo agarrar las cosas que hay abajo ¿ves? bajar puedo pero no puedo agarrar las cosas con el brown si podes agarrar las cosas ese bicho molesto que onda con esto era un leviatango no me vengas a joder uy ya me choque estoy buscando minerales raro no te estoy buscando vos no jodas acá uy dios donde esta? no ya lo perdí no no No, 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 no. Salí, 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 salí. Salí, salí, salí. Salí, 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 salí. ¡No! ¡Uff! ¡Oh, Dios! Ah, es que esta es el malo? No, no tengo otra batería, la dejé el... Tengo que sacar de la batería algo. ¡Ay, no! ¡Ay, no me digas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡No! ¡Cambia de la fuente! ¡Uy, Dios! Me va a romper todo el Seamot. Eres demasiado malo y baja mucha vida. Sí. Vamos a irnos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. Me parcheó todo el Seamot. ¡Uy, mirá! Entré mal encima. Está como de costado, nada que ver. Está re roto. ¡Uy! Me chocó eso ahora. Repara, 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 repara. Oh, vos también te gates sin energía. Poneme este. No, este no. Este no, te dije, el 4. Espera. Bueno, vamos a alejar un poco. Acá tengo que venir con el Prawn a agarrar las cosas. Pasa que como no tengo los brazos todavía, no me da ganas de bajar hasta acá con el Prawn. Bueno, con el brazo gancho y todo eso te mueves re fácil por acá. Si no, no. Esos ruidos que escucha no son nada, no se preocupen. Acá. El MK2 me pide mineral de níquel. Bueno, para este ya tengo. Después el 3 me pide cianita. Cianita es más profundo todavía, así que no voy a poder llegar ahí todavía. Modelo de profundidad 2 me pide cianita también. Pero el 1 me pedía níquel y rubí. Tengo 3 y 3, así que estamos bien. Esto me pide azufre y cristalino. Necesito más. Agarramos rápido. Agárralo, agárralo, agárralo. Uff, como pega. Entonces, esto era para este, ¿no? Bien, titanio ya tengo, litio ya tengo. Ah, 2 de níquel te pide. Encontramos más. Mejor, obviamente. Ya salimos de las pelotas azules acá. No tengo una baliza encima, ¿no? No me traje. La tengo en el Cyclops. Ah, pero estamos acá nomás. Era de la Degas y para abajo. Ah, ok. No pasa nada. Sí, acá había algo. Uy, me olvidé de este. No, salí de acá. Salí. Salí. Te dije que salgas. No, salí. No le hace nada. Lo perdí. Creo que sí. Quiero revisar acá si hay algo. Parece no haber nada. Pará. Yo sé que no tengo que alumbrar con la linterna, pero quiero ver rápido. Acá no había venido. Acá no había venido. Aletas de recarga. Igual me gustan más las ultra rápidas. Esto puedo agarrar. Enfermedad. Esto está vacío. Nada. Esto ya lo tengo. Me llevo una por la duda. No sé para qué le voy a querer, pero bueno. Una de esas me sirve algo. Listo. Ahora sí, nos vamos. Lo dejé justo en la entrada. Ahí está. Me dijeron capitán, viste. Esta bolsa de viaje la voy a tirar por acá. Ah, ¿no me deja? ¿Es en serio que no me deja? Bueno. Ya fue. Vamos ahí. ¿Titanio? No. ¿Titanio iba acá? Los minerales todos iban acá, pero los... Sí, esto vamos a ponerlos acá. Ahí. Uh, no tenemos nada de agua. Estamos creo que nos morimos. ¿Esto ya está? O allá. Pará. Vamos a ir por un momento. A ver qué dice la radio. Clarísimo, eh. Se entiende perfectamente el mensaje. Es Uranita. Uranita. Bueno, me sirve igual. Allá hemos Uranita, mirá. Anda el... ...el Warper. Ah. Acá estamos en la entrada del río este. Vamos a poner acá entonces. ¿Qué dice? Ahí. Entrada. Fondo. No. Fondo norte. Venga. Venga. Si no me acuerdo más rápido. Vamos a seguir investigando por acá. Pero no en la parte de la degas. Uy, la conciencia, amigo. Cagué todo con el bicho este feo. Apareció justo. Qué molesto que es. ¿Dónde están los brazos? Uy, tío. Qué pesados estos tipos. Tampoco. Pero si están todos estos chabones, tienen buena señal me parece, eh. ¿Por qué anda un Leviatán fantasma acá? Si esta no es una de Leviatán fantasma. La conciencia. Salí de acá Leviatán la conferencia. No es el fin del mapa esto. No, voy a tener que moverme de acá. Y bueno, gente. Eso fue todo de Subnautica por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Espera el siguiente capítulo que se va a venir con muchísimo más de este juegazo. Y vamos a seguir avanzando en la historia que ya se va terminando poco a poco. Vamos llegando casi casi al final. Vamos a ir viendo cómo avanzamos porque ya nos falta muy poco, eh. Tenemos que hacer el traje Brown. Tenemos que bajar con el MK2, MK3. Bajar a buscar Cyanita. Y hay un montón más de cosas que están faltando todavía. Pero son cositas así ya muy muy puntilloso lo que queda. Yo creo que en uno o dos directos más yo creo que se va a estar terminando. Y vamos a tener unos cuatro, cinco, seis capítulos más quizás que estarán faltando. Vamos a ver, vamos a ver. Yo estoy acá así pensando un poco cómo va a ser pero quizás se me hace más largo. No sé. Vamos a ver. Porque también depende de muchas cosas. Así que nada, gente. Nos vemos en el siguiente video. Sí. Cuídense todos. Chau.